¿Qué tal? Un abrazo. Hoy es 18 de noviembre. Meditamos el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del 24 al 32. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales. De un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca. A la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Nadie, sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos una vez más teniendo que decidir. Debemos escoger si queremos limitar la fe a un ámbito de sentimiento y orientar nuestros pensamientos en uno de todos. O bien, si pretendemos ser cristianos también en el modo de pensar. El juicio es el último acto de Dios y lo lleva a cabo aquel que sigue siendo durante toda la historia el signo de contradicción. El momento de la decisión tanto para el individuo como para los pueblos. ¿Cómo se lleva a cabo este juicio? En un primer momento podemos suponer que el objeto del juicio debe ser las acciones y las omisiones del hombre. Veremos en cambio que todo está fundido en una sola entidad, el amor. Pero, ¿cómo ha sido fijado y se aplica el criterio del amor? Aquí es donde se manifiesta el carácter extraordinario del anuncio cristiano del juicio. El criterio según el cual seremos juzgados es nuestra actitud respecto a Cristo. El bien definitivo es Él, Cristo, y obrar bien significa amar a Cristo. La verdad o el bien no son ideas o valores abstractos, sino alguien, Jesucristo. Toda buena acción va hacia Cristo y es un bien para Él. Así como toda acción mala, sea cual sea su finalidad, es el fondo, es en el fondo un ataque contra Él. Lo más real de todas las realidades es alguien, el Hijo de Dios hecho hombre. Y nosotros conocemos la tarea que se nos impone al hacernos cristianos. Ver a Cristo con su universalidad. Conservar en nuestro corazón su imagen con toda su potencia, para que pueda atravesar los confines del mundo, de la historia y de la obra humana. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día.